El hijo del asesinado presentador mexicano Paco Stanley se prepara para lanzar una serie. Paulina Gómez lo entrevistó y verán todos los problemas que ha enfrentado desde la muerte de su padre. Más de dos décadas han pasado desde el asesinato en México del presentador y humorista Paco Stanley, baleado frente a un restaurante a plena luz del día. Ahora su hijo dará su versión porque asegura que quiere limpiar la reputación de su padre y honrar su historia a través de una serie televisiva. Tiene toda una historia mi jefe, ser un ícono de la televisión y todo lo que hizo. ¿Quién mejor que él para darle vida en la pantalla chica? Paul Stanley es actor, presentador y también es la viva imagen de su padre. Claro que me encantaría, pero a veces pienso que también sería como menearle otra vez a los sentimientos, esa cosa que piensa a veces uno que ya tiene superado, ¿no? Y que a veces puedes abrir una caja de Pandora de muchas emociones y sentimientos. El asesinato no ha sido esclarecido. Tras las rejas, terminaron el presentador Mario Besares y la modelo Paola Durante como posibles cómplices del homicidio. Pero fueron liberados por falta de evidencia y aseguran ser inocentes. Ambos preparan su propia serie, lo que ha disgustado a Paul Stanley. Y quién sabe qué vayan a contar, qué quieran contar. Y sin la aprobación de su familia, pues me hace una falta de respeto, ¿no? Paul ha admitido públicamente que ha batallado contra la ansiedad y la bulimia, enfermedades que atribuye a la muerte de su padre y a una niña es difícil porque es el producto de una relación extramarital. Yo crecí más con mi mamá y pues sí sufría mucho de niño, de esta onda de no estar con mi papá porque él tenía su familia y todo esto. Y sí me gustaría tener, hacer las cosas bien, ¿no? Hablo de tener hijos, casarme. Él se comprometió en diciembre y pronto fijarán la fecha de su boda. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, primer impacto. Le deseamos mucha suerte, muy talentoso y muy querido. Paul Stanley, así es. Muchísimo éxito, Paul. Estamos contigo. Y tenemos más preguntas.